Edwin Castillo nos canta el aventurero con el aplauso de este público lindo ¡Que viva Cartago! Yo soy el aventurero y el mundo me importa poco Cuando la mujer me gusta, me gusta pensar que no me gusta La salta se laza, patita la boca, la sangre y la sangre Y por eso le digo a ti cantando con mi canción Yo soy el aventurero, puritito corazón, ¿verdad Dios que sí compadrito? ¡Que el chile que suene dinero! Y el mundo me importa poco y acuérdate lo que quiero Soy un caro buen amigo, vacillador más sincero Yo juego barajas y de barajas y de barajas Me gusta sentir que me gusta sacar Y también bailo Y hasta lo que no han inventado compadrito Yo soy el aventurero y a mis heridas les propongo Que si traen a sus hijitas, que me las cuiden o no respondo Bernal y a sus hijas y de barajas y de barajas y de barajas y de baraja La chaca, la chateta se va a ser miquita. Porque en las vicisías. Sierezita, me encanta la chaca. Me gusta, maTA, que no sea celosa. Me encanta, me encanta por Bucko Botona. Sebe a ser celosa, me encanta. Me gusta la música, me gusta amor. Lo llamo Arturo, le va a ser amor. ¡Ay! Se me fue el aire. Y por eso debo así cantando. Fue horrible, fue horrible. ¡Vamos!